Debido a que la economía del municipio de Sanctorum se basa en la agricultura, la migración y la pirotecnia, la presidenta municipal de esta demarcación, Berenice García Saldívar, informó las acciones que mantienen para evitar más accidentes por el uso de la pólvora. Prevención, precaución, porque si se han suscitado diversos accidentes, la derrama económica en este mes se dispara por los que regresan del extranjero. En este sentido, la alcaldesa señaló que es importante que quienes se dedican a la venta de pirotecnia sigan la normatividad para evitar accidentes. Que cumplan con lo que marcan las autoridades, las leyes de la materia, ellos se regulan por la ley federal de explosivos y uso de armas de fuego, entonces protección civil con cada una de las recomendaciones que tengan, esos tamos de arena, los extintores no caducados y bueno, muchas cosas que se están implementando, no permitir el acceso con carros tan cerca de los puestos. Durante este mes de diciembre, la Guardia Nacional y el Ejército mantienen presencia en el municipio, en donde con el apoyo de protección civil, mantiene la vigilancia y la supervisión para una actuación inmediata. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.